Muy buenas a todas y a todos, soy Miguel Palencia y os voy a dejar una serie de ejercicios de tren inferior que podéis hacer donde queráis. Estamos en pleno verano y no podemos tirar todo lo que hemos hecho durante el año, así que hay que disfrutar, hay que seguir yendo los chiringuitos, hay que comer, hay que ir a la playa, hay que aprovechar el verano, pero hay que seguir entrenando. Todos estos ejercicios vienen de la mano de Sandía Fashion, que rica verdad esa sandía, pues vamos a por ello, vamos a hacer un circuito de 5 ejercicios de tren inferior, vamos a por el primer ejercicio, 30 segundos cada ejercicio con 15 segundos de recuperación. Empezamos por sentadillas, es muy importante que las rodillas no superen la puntera y si las no superan que sea por muy poquito, vamos a inhalar abajo y a exhalar arriba. Importante como digo que las rodillas no superen la puntera, que el peso del cuerpo lo orientemos hacia los talones y que equilibremos con los brazos hacia adelante. Vamos a respirar, inhalamos y exhalamos para llevar mejor la coordinación, van subiendo las pulsaciones y aparte tenemos que empezar a notear ya los cuádrices, vamos, no nos rendimos, vamos a tope, inhalo, exhalo. Vamos a por el ejercicio número 2, vamos a trabajar ahora la zancada alterna para atrás, para atrás es menos lesiva y se puede hacer mucho mejor, así que vamos a por ello. Tenemos que hacer la misma coreografía que antes, respiramos, inhalamos y exhalamos abajo, vuelvo y fijaros mis brazos que van también en coordinación. Pierna derecha adelante, brazo izquierdo coordinado también, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ahora tenemos que empezar también a notar glúteo e isquiotibial. Después de estos ejercicios vamos a volver a disfrutar de la playita un día más, pero hay que seguir. Vamos a por el tercer ejercicio, vamos a trabajar ahora el isométrico de pierna. ¿Qué quiere decir isométrico de pierna? Quiere decir fuerza de piernas, pero en estático, fijaros. Es como si iniciásemos una sentadilla, pero nos quedamos aquí, súper importante, la espalda que esté bien recta, los hombros relajados. Y sigo respirando, vamos a inhalar y a exhalar. Peso del cuerpo en los talones, vamos equipo, no nos rendimos, notamos los cuádrices, suben las pulsaciones. Esos heladitos que nos estamos comiendo se notan, por lo menos a mí. Vamos, queda poquito, hay que sufrir. Vamos. Vamos a por el cuarto ejercicio. En este caso nos vamos a ir al suelo, falta la cadena posterior, el isquiotibial y el glúteo. Vamos a empezar por puente de caderas, eso quiere decir que vamos a tocar el glúteo. Vamos a hacerlo. Vamos a subir, inhalando, exhalando, abajo. Antes de llegar a tocar con el glúteo en el suelo, volvemos a subir. Importante, cuando estemos aquí arriba en la cúspide de la ola, inhalamos, exhalamos y el glúteo a todo gas, equipo. Cuando hago el puente de caderas, importante que el peso del cuerpo recaiga en los talones y en las escápulas. Entonces, buen puente de caderas, buena respiración y activación también del abdomen para que no tengamos molestias de lumbar. Pues vamos al quinto y último ejercicio. Estamos a tope, vamos a continuar. Y para ello, como he dicho en el anterior ejercicio, vamos a trabajar la cadena posterior. Hemos hecho glúteo y ahora vamos a hacer isquiotibial. Tenemos que volver a ir al suelo, hacer puente de caderas. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una pierna, es más intenso. Os voy a dar algún consejito. Vamos al suelo. Lo primero, me pongo como antes, junto piernas, apoyo del talón, la barbilla pegadita para que no tengamos molestias ni en el cuello ni la lumbar. Y también la podemos dejar apoyada. A partir de ahí, levanto una pierna y fijaros. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y antes de llegar al suelo, vuelvo a subir. Inhalo y exhalo. Un truco, si nos tira mucho, es que cerremos un poquito el rango de movilidad. ¿Vale? Y así podemos hacerlo también muy bien y no nos molesta tanto. Que vamos muy bien, que vamos sobrados y sobradas. Pues alargamos un poquito y el rango de movilidad se amplía. Y fijaros cómo coge un poquito más de intensidad y notamos más el isquio. ¡Vamos! Pues estos son los ejercicios que tenemos que realizar. Hay que hacer 4 series de 30 segundos cada ejercicio con un descanso de entre 15 y 20 segundos. Hay que hacerlo durante la semana, 2 o 3 días para que sea efectivo. Así que nada, vamos a seguir disfrutando del verano y a seguir entrenando. Y qué mejor manera que recuperarse del ejercicio con una bebida saludable que hidrata y que está tan rica como en este caso una sandía de la mano de Sandía Fashion. Yo, a título personal, me echo un granizado porque hace mucho calor y está riquísimo. Así que no lo dudéis y sobre todo ponerle corazón a la vida.